¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Código Compilado, mi nombre es Sergio. Hoy vamos a descargar y también vamos a instalar paso por paso el manejador de base de datos que vamos a estar utilizando en este curso. Ojo, yo tengo una computadora con un Windows 8.1, por lo tanto voy a utilizar un manejador de base de datos de la tecnología de Microsoft. Pero si tú tienes una Mac o estás corriendo bajo Unix o cualquier otro sistema operativo, bueno pues no te preocupes, únicamente busca un manejador de base de datos que se acople a tu sistema y prácticamente vas a poder tomar este curso con nosotros, ya que el conocimiento que te vamos a dar va a ser independiente de la tecnología que estemos utilizando. Pero como nosotros tenemos un Windows 8.1, vamos a utilizar SQL Server 2014 en su versión express, ya que es la versión gratuita y que todos podemos tener. Así que yo te voy a enseñar cómo descargar y cómo instalarla paso a paso. Primero tenemos que verificar los requisitos del sistema, es decir, ver si nuestra computadora cumple con estos para que se pueda ejecutar correctamente. La versión 2014 tiene algunos sistemas operativos con los cuales es compatible, como podría ser Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, entre otros. Pero ¿qué pasa si tú tienes otro sistema operativo que no es compatible con la versión 2014? Bueno, pues también te voy a dejar en la descripción los links para que también descargues la versión 2012 o la versión 2008, las cuales son compatibles con otros sistemas operativos que son un poco no tan nuevos, como podría ser Windows XP, que es compatible con Windows Server 2008, Windows Vista, entre otros. Así que tú prácticamente vas a descargar el que se acople a tu sistema operativo. Te vas a ir aquí a requisitos del sistema y vas a ver que cumplas con los requisitos de disco duro, de memoria del sistema, entre otros. Otra cosa muy importante también es verificar el idioma con el cual vamos a descargar SQL Server. No vamos a elegir el que nosotros querramos, sino que vamos a elegir el idioma que también tenga nuestra computadora. Es decir, si nuestro sistema operativo corre en inglés, bueno, tenemos que descargar SQL Server en inglés. Como yo tengo una computadora que está en inglés, voy a elegir SQL Server en inglés. Y una vez que ya elegimos esto, ya podemos previamente descargar. Vamos a seleccionar, damos en descarga y la versión que nosotros vamos a elegir va a ser la siguiente. Va a ser esta. Tiene que decir SQL EXPR, que sería Express WT, el cual significa con herramientas, with tools. Y la versión de 64 bits, si tú tienes una computadora de 64 bits, pero si tú tienes una de 32 bits, descargas la de arriba. Nosotros supimos que tenemos que descargar esta versión porque nos fuimos primeramente a los detalles. Y aquí nos está diciendo todas las versiones que podemos descargar de SQL 2014. Y la que nos interesa es la que tiene las herramientas. Porque incluye Management Studio, que es el programa que esta Ana nos comentó en unos videos pasados, con el cual vamos a crear, vamos a manipular y vamos a administrar nuestras bases de datos. Aquí a la derecha tenemos como que la abreviación de este programa. Y este es el que vamos a buscar. Por ejemplo, aquí dice SQL EXPRESS with tools. Y cuando nosotros vayamos a descargar, vamos a buscar esta misma leyenda. Claro, de 64 bits, porque nosotros tenemos una computadora de 64 bits. Pero si tú tienes una de 32, bueno, descargas la de 32. Vamos a dar en siguiente y se nos va a descargar automáticamente. Otra cosa que necesitamos descargar, independiente de que elijamos la versión 2008, la versión 2012 o la versión 2014, sería el framework.net en su versión 4.0. Yo te voy a dejar también en la descripción este link. Y más que nada te estoy recomendando que bajes la versión 4.0, ya que SQL Server 2008 trabaja con una versión 2.0 o superior. Y SQL 2012 y SQL 2014 trabaja con 4.0. Así que si te descargas la 4.0, prácticamente vas a poder correr cualquiera de las dos versiones 2008, 2012 y aparte la 2014 que es la más nueva. Y como tercer tip, también te voy a recomendar una página si tú eres un estudiante o si también eres un docente, la cual se llama DreamSpark. Este es un programa de Microsoft, el cual está enfocado para los estudiantes y para los docentes. Te permite descargar software de la tecnología de Microsoft de manera gratuita y completamente original. Lo único que tenemos que hacer aquí es registrarnos, iniciamos sesión y podemos ir al catálogo de software. En el catálogo de software nosotros vamos a tener varias opciones de descarga, como podrían ser programas para desarrollar, como podría ser Visual Studio Professional, que es la versión de paga, pero aquí la tenemos gratuita si nosotros nos registramos como estudiantes. También podemos descargar, por ejemplo, aplicaciones para desarrollar para Kinect. Y también tenemos aquí servidores y aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos también SQL Server 2014. Y la ventaja de aquí es que nosotros vamos a poder descargar la versión developer, en este caso de SQL. Así que si tú eres estudiante y quieres tener la versión completa de SQL, bueno, pues ven a esta página, también te la voy a dejar en la descripción. Bueno, inscríbete, comprueba que tú eres un estudiante y prácticamente vas a poder descargar cualquier versión. Si eres un docente, tienes que dirigirte a la escuela en la cual estás trabajando y preguntar si tienen contrato con Microsoft y si tienen a cuentas de DreamSpark. Si es así, bueno, pues pide que te den una para que tú puedas tener acceso también a este software gratuito. Y prácticamente si tu universidad tiene algún convenio con Microsoft, vas a tener derecho a descargar entre 500 programas, en los cuales incluyen sistemas operativos, incluyen servidores, entre otros, de manera gratuita y también que son originales. Una vez de que ya sabemos esto, voy a poner el video en pausa en lo que se descarga el programa y vamos a regresar. Ya hemos descargado tanto el Framework como SQL Express. Y yo lo tengo en inglés, pero tú lo vas a tener en el idioma que te acomode. Primero, antes que nada, vamos a instalar el Framework de .NET, el 4.0. Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Y una vez de que se ejecute, vamos a dar permisos. Nos va a empezar a ejecutar el programa y prácticamente a mí ya lo tengo instalado. Por lo tanto, voy a dar aquí en que no se instale. Pero a ti te va a pedir que des en siguiente, siguiente, siguiente. Y se va a instalar de una manera muy fácil. Pero con lo que tenemos prácticamente problemas, la mayoría de las personas, es con instalar SQL. Ya que nos surgen algunas dudas. Y bueno, aquí las vamos a aclarar. Y de igual manera vamos a dar solución a los problemas más comunes. Vamos a ejecutar, una vez de que ya instalamos el Framework, vamos a ejecutar SQL Express. Damos clic derecho, ejecutar como administrador. Vamos a esperar a que nos pida la confirmación Windows. Se tarda un poquito independientemente de tu computadora. Ahora, el primer mensaje que nos va a saltar en pantalla va a ser este. Ojo, tenemos que tener cuidado. Ya que normalmente las personas dejan esto por default, pero yo te recomiendo que lo elimines todo. Y que hagamos una nueva dirección en la cual se va a extraer lo que vamos a instalar de SQL. Vamos a ir a Disco Local C. Y aquí prácticamente vamos a dar clic derecho, Nueva, y vamos a abrir una nueva carpeta. Y la vamos a llamar SQL 2014 Express. Yo aquí prácticamente ya la he creado. Le voy a dar doble clic. Y aquí lo que voy a hacer va a ser copiar la dirección. Con Control C y la voy a pegar aquí. Tú vas a hacer lo mismo. Y ya que tenemos aquí pegada la dirección, vamos a dar en OK. Lo que está haciendo es que va a extraer todos los documentos que necesitamos para poder instalar SQL Server en nuestra computadora en esta carpeta. Una vez de que ya se descargó, nos va a abrir la aplicación de instalación. Pero yo te recomiendo que la cierres para estar seguros de que se va a ejecutar como administrador. Así que en la carpeta que nosotros pusimos SQL 2014 Express, vamos a seleccionar setup.exe, le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Damos los permisos de Windows, de que sí confiamos en este programa. Y se nos va a ejecutar el mismo instalador de SQL Server. Yo te recomiendo que tengas tus programas cerrados para que no te tardes tanto en esta instalación, ya que toma varios recursos de la computadora. Y bueno, para que sea más fácil y más rápido y evitar tantos errores, bueno, pues cierra todo. Aquí nosotros tenemos dos opciones. Podemos elegir la primera opción que es para instalar SQL Server desde cero, es decir, la primera vez que yo lo quiero instalar. O también podemos elegir la segunda opción, que es instalar como un update de una versión antigua, cambiarla a la versión nueva, a la que tenemos en este caso la 2014. Nosotros vamos a seleccionar la primera porque vamos a instalar SQL Server desde cero. Nos va a pedir que esperemos por favor. Y prácticamente nos va a saltar ya la ventana de instalación. Vamos a aceptar la licencia. Si tú quieres mandar los errores que te sucedan en tu SQL Server, bueno, pues seleccionas la segunda casilla. Pero yo no la voy a seleccionar. Así que vamos en siguiente. Aquí, bueno, todo tiene que ir fluido. No nos tiene que demandar ningún error. Dejamos únicamente que trabaje. Y déjame, me voy un paso atrás. Porque aquí vemos que esto lo tenemos en alerta. Esto no importa. Siempre va a aparecer. Pero si tú no instalaste el framework.net, aquí te va a aparecer un tachecito. Así que si no lo instalaste, bueno, pues vas a tener que volver a instalarlo. Esta ventana la dejas así como está. Y una vez de que ya lo instalaste, vas aquí a dar en correr de nuevo. Vamos a dar en siguiente. Y aquí nos va a pedir que seleccionemos todo lo que queremos instalar. Tanto en la versión developer como en esta versión. Siempre que te salgan este formato de ventanas, vamos a seleccionar todo. Y vamos a dar en siguiente. Aquí nosotros vamos a dejar esto tal cual está. Ya que aquí nos va a dar un nombre para una instancia. Y vamos a dar en siguiente. De igual manera vamos a dar en siguiente. Y aquí tanto en esta versión que es la express y en la versión developer. Cada vez de que nos suceda este formato, bueno, cada vez que aparezca, nos va a pedir que pongamos el servidor. Es decir, en este caso nuestra computadora. ¿Por qué? Bueno, porque al instalar SQL Server en nuestra computadora, prácticamente nuestra computadora física se está convirtiendo en nuestro servidor de base de datos. Así que necesitamos aquí colocar nuestra computadora. Si no aparece automáticamente, tú le vas a dar clic aquí y la vas a agregar. Creo que en la versión developer, nos aparece que hagamos este mismo proceso tres veces. Aquí únicamente nos va a aparecer una vez. Una vez de que ya lo tenemos seleccionado, vamos a dar en siguiente. Y vamos a dejar que se instale. La versión express se tarda alrededor de unos 5 minutos, 10 minutos. Y la versión developer en instalar se tarda alrededor de unos 30 minutos. Y puede llegar a tardarse hasta 40 minutos, dependiendo de tu computadora. Así que ten paciencia y yo te recomiendo que mientras vayas haciendo otras cosas. Aquí aprovecho para decirte que a algunas personas les sucede un error con la licencia. Pero únicamente te va a aparecer un botón que dice aceptar. Yo te voy a poner aquí la imagen de este error. Y lo único que vamos a hacer va a ser reparar SQL. Pero ahorita vamos a ver cómo solucionar este caso. Si nos aparece, bueno, pues genial porque vamos a ver cómo repararlo. Pero si no aparece, de todas maneras te voy a enseñar cómo hacerlo. Estamos de suerte porque no nos apareció el primer error más común. Pero de todas maneras yo te voy a dejar cómo resolverlo al final del video. Así que con esto ya podemos seguir. Vamos a cerrar esto. Y podemos ir a los programas. Y lo único que vamos a usar en este momento va a ser esta parte. Management Studio. Así que puedes anclarlo al menú. Y puedes darle directamente clic. Para que se ejecute. Una vez de que ya se ejecutó, nos va a mostrar esta pantalla. Vamos a conectar. Y si se logra conectar ahorita, estamos doblemente de suerte. Ya que no nos sucedió el segundo error más común. Bueno, vemos que nuestra suerte no es tan grande. Y nos sucedió este error que normalmente le sucede a muchas personas. Y que no saben qué hacer en esos momentos. Primero vamos a ver cómo solucionar este error. Aquí nos está diciendo que no se puede conectar con la base de datos. Ya que no encuentra una instancia. Así que vamos a dar OK. Y vamos a cerrar SQL. Vamos a ir otra vez a las descargas. En este caso, nosotros vamos a ir directamente a la parte donde están todos nuestros programas. Y vamos a buscar este. El centro de instalación. Vamos a ejecutarlo. Que prácticamente sería la instalación que nos ha estado apareciendo al inicio. Que sería esta. Y nos vamos a ir a instalación. Y vamos a decir que otra vez queremos instalar desde cero SQL. Vamos a instalarlo. Y aquí nos va a pedir que nosotros elijamos de dónde queremos instalarlo. Ya lo teníamos en una carpeta. Recordemos en el disco local C. Así que vamos a buscar disco local C. Y seleccionamos SQL 2014 Express. Que sería la carpeta que nosotros creamos. No sé cómo tú le hayas llamado. Bueno, pues tú la vas a seleccionar. La vas a buscar y la seleccionas. Y aquí le das en aceptar. Una vez de que ya se abrió. Bueno, dejamos que de igual manera trabaje solo. Vamos a dar en siguiente. Únicamente cuando nos pida que demos en siguiente. Aquí nosotros vamos a dar en una nueva instancia. Vamos a crear una nueva. Vamos a aceptar la licencia. Damos en siguiente. Vamos a seleccionar los dos primeros campos. Bueno, podríamos poner seleccionar todo. Vamos a dar en siguiente. Y aquí nos está pidiendo que pongamos el nombre de una instancia. Nosotros ya habíamos puesto esta. La cual era SQL Express. Así que nosotros vamos a dar aquí en el botón por default. Y luego nos vamos a regresar. Para elegir un nuevo nombre de instancia. Nos va a aparecer este campo. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en la parte de arriba. Así que nos va a crear una nueva instancia. Pero acá ahora va a empezar con MS. Le vamos a dar en siguiente. Y vamos a esperar. Bueno, a que se vaya a ejecutar. Y que de igual manera trabaje. Aquí también elegimos el servidor que sería nuestra computadora. Lo vamos a dar en siguiente. Y hay que tener paciencia porque vamos a esperar nuevamente. Una vez de que ya se terminó el proceso de instalación. Nos va a mandar aquí unos checks de correcto. Indicando que se han instalado, bueno, con éxito. Nuestras instancias y todo lo que faltaba. Así que ya podemos cerrar. Ir de nuevo a nuestras herramientas. Que sería buscar el programa Management Studio. Que sería este. Y ya podemos ejecutarlo. Vamos aquí a conectar. Y podemos ver de que ya nos conectó SQL Server. Aquí yo voy a poner una instrucción muy básica para verificar que sí funciona. Y la voy a ejecutar. Podemos ver que aquí ya me la ejecutó correctamente. Y esto nos indica que ya se ha instalado correctamente nuestro SQL. Lo que queda hacer de más. Es, bueno, aquí vamos a cerrar. No vamos a guardar. Es únicamente irnos a nuestra carpeta donde hemos guardado SQL. Vamos a la carpeta de arriba que es la de 64 bits. Aquí tú tienes que buscar entre la de 32 o la de 64. Y vamos a SQL. Vamos a borrar la instancia que no nos sirve. Que es la que no funcionó. Que sería la que no tiene la M y la S al inicio. Esta la podemos suprimir. Bueno, tenemos que desinstalarlo primero. Vamos a buscar SQL Server 2014. Todo lo que tenga que ver con SQL Server 2014. Vas a buscar la que diga 64 bits o 32 bits. Vas a dar doble clic. Y vas a poner remover. Te va a lanzar una ventana para que tú desinstales la instancia que no te sirve. Y aquí la vamos a seleccionar. Es la que no tiene la M y la S al inicio. Esta no sirve. Así que la vamos a eliminar. Vamos a dar en siguiente. Seleccionamos únicamente estas dos partes. Esto si lo necesitamos. Vamos a dar en siguiente. Y vamos a dejar que corra el programa. Únicamente vamos a dar siguiente, siguiente cuando nos los pida. Tenemos que tener mucha paciencia. Porque podrán ver SQL tiene algunos errores al momento de instalar. Aquí nos está afirmando de que ya removió toda la instancia que nos servía. Vamos a cerrarlo. Eso queda igual. No va a desaparecer nada. Lo cerramos. Y ahora sí ya podemos eliminar de esta carpeta la cual ya habíamos llegado. Que sería archivos de programa. Y vamos a eliminar la que no tiene la M y la S al inicio. Vamos a suprimirla. Y vamos a dar en continuar. Y ya nos va a permitir eliminarla. Y únicamente aquí estaríamos dejando la que sí funciona. Vamos a cerrar. Y podemos volver a probar que se conecta a nuestra base de datos. A nuestro servidor. Es decir, vamos a conectar. Y prácticamente súper rápido ya conectó. Entonces ya tenemos funcionando SQL. Ahora vamos con el caso especial. En la penúltima parte de la instalación de SQL Server. Nos va a mandar un mensaje de error. El cual dice que tiene algunos problemas con la licencia de SQL. Y que se tiene que reinstalar. Bueno, nosotros únicamente le vamos a dar en aceptar y in aceptar en los mensajes. Va a parecer que aparentemente se instaló bien. Pero si nosotros vamos al Management Studio y lo ejecutamos. Nos va a aparecer infinidad de veces este mensaje. Y no nos va a permitir ni siquiera entrar a la interfaz gráfica. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a ir al centro de instalación. Con clic izquierdo. Lo seleccionamos. Y nos vamos a ir directamente a la parte de mantenimiento. Aquí vamos a reparar. Vamos a seleccionar el disco local C. Y la carpeta en la cual nosotros guardamos SQL 2014 en su versión express. Le vamos a dar en aceptar. Y vamos a dejar que trabaje únicamente. También tenemos que seleccionar aquí la instancia que vamos a reparar. Nosotros, bueno, yo tengo aquí dos instancias. Pero tú vas a tener una. Tú vas a seleccionarla. Le vas a dar en siguiente. Y bueno, alrededor de unos 5 o 10 minutos se va a tardar en reparar y reinstalar SQL. Yo aquí lo adelanté, bueno, para que no durara tanto el video. Una vez de que ya terminamos, vamos a ver que todo va a aparecer con palomita, que va a estar correctamente. Y si nos vamos otra vez a ejecutar el Management Studio, vamos a ver que ahora sí nos permite entrar a la interfaz gráfica. Para comprobar, vamos a conectar en nuestra base de datos. Y vamos a darnos cuenta que ahora sí ya nos permite conectar nuestra base de datos. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen algún problema en su instalación de su manejador de base de datos, por favor, déjenlo en los comentarios en donde se atoraron. Y de igual manera, si hay otra persona que pueda ayudar a otros, bueno, pues por favor, apóyennos ayudando a las más personas aquí abajo. De igual manera, recuerda que tenemos nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Google Plus y también nuestro canal de YouTube. Recuerda que Código Compilado es el lugar donde tú estás aprendiendo a programar desde cero. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!